Sean bienvenidos a las batallas entre leyendas Sonic.exe contra MyClack.exe 2 Sus ojos toman un color distinto Reflejando todo el dolor La gira solo es el distinto Cada uno tiene su razón Un solo acto de presencia Se hace viral, eso se que llegue Deja de batalla la evidencia ¿Quién será el rey? Hola Mike, dime si aprendiste a hacer freestyle Es que en la pasada no rapeaste igual Pyknife, es el Erizo by Spice Es el B-Surprise Que causa emoción perrita, así que tómalo más like Así que Mike, full copy right Sé que vas a aprender a hacer un doble tiempo Eres un fake, es equipeye Yo soy el rey a todo momento En cada evento, rapito, lo siento Te crees culeto y eres un invento También dos inventos de ser poliveto Las hago un buen texto desde hace perfecto Esto es así te vas De una patada a tu canal No sirves para hacer un rap Pero igual te vuelvo a mirar No quiero terminar como la ultima vez Voy a acelerar y florear Sin perder la calma que ya mantengo Como en mi gata Así que piensas muy bien Los ojos se torban Rostos a ti Sus ojos toman un color distinto Reflexando todo el dolor La gira solo es el instinto Cada uno tiene su razón Un solo acto de presencia Se hace viral en su seque Y en el jefe de batalla La infidencia ¿Quién será el rey? Hola Sony, ¿cómo vas? No siento rap, es muy mal No hace falta ser asesino Para lanzar tu slang Eres popo y nen excusado Me he visto a su y no da mayo Disparo como yo, wiki Te he derroto como Mario Hey man, ¿qué vas a ti? ¿Quién eres plebe? Yo que yo soy el king Me vas a usar el puto copyright, amigo El copyright, me duele a mí My crack es un crack y punto Un Sony que exceso es un nece Para tus falses pruebo y insulto La verdad es que me desvete Esto acabará muy mal Eres el creepy más fatal No tienes la capacidad De hacerlo sin porque te sale mal Mira, cometa el tequita para mi dijerro Tick-Tack Saca vuestras, porque te mando pa'l lobby Cerro my body Si el telecrito no da igual Pero hoy no estoy de otra liga Quiero ver nuestra ley que se avicina Juegos de prisión no paro Para los disparos no desarmados Es un quinto y castiga Sus ojos toman un color distinto Reflejando todo el dolor La gira solo es el instinto Cada uno tiene su razón Un solo acto de presencia Se hace en virales su seque duele Dejen en pantalla la evidencia Que será el rey Que será el rey